Sabes, siempre, cuando me asistí loca Antes, siempre aquí, grande que a mí Dos mil años de nota Quiero volverme y volverme a hacer Quiero volverme, para evitar cosas que me traer 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 Me despega, me levanto, te entiende, poco a poco te olvidas hoy No, 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 no. No quiero curarme y sin querer no puedo, pero no sé quién soy, 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 pero no puedo, pero voy a encontrarme. No quiero respirar y poder amargar a su editor de caer, un poco, un poco el teotraso, soy, 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 pero no puedo, pero voy a encontrarme, aunque tengo que respirar.